Bueno, pero ¿qué dice el movimiento al socialismo? Asegura que no hay presiones al órgano electoral y que no esté en discusión la repostulación o la habilitación del presidente Evo Morales. Yo recién me acabo de enterar por ustedes la renuncia de la señora Katia Uriona, que ha tenido la confianza de la Asamblea para ser vocal y bueno, fue presidenta de este tribunal importante. Debería tener razones personales por las cuales se haya renunciado. Sin embargo, nosotros vamos a estar, vamos a analizar este tema, pero sigue habiendo el quórum regalamentario en el órgano electoral. Nadie ha presionado, nosotros respetamos la independencia de los órganos del Estado, nadie está presionando a nadie. Ellas tenían todo el trabajo, ellas emitían cualquier criterio, nosotros no teníamos ningún problema porque respetamos el órgano, bueno, la independencia de los órganos. Solo una precisión, hay una confusión que está instalada hace mucho tiempo, el tribunal no tiene la facultad para habilitar ni decidir, el tribunal tiene que cumplir con una sentencia constitucional, lo único que tiene que hacer es cuando se cumpla todo el cronograma, hacer conocer quiénes son los candidatos por los distintos frentes u organizaciones políticas, pero no está facultado para decir si Evo Morales y Alvaro García Correa o no, no está facultado, están para cumplir la ley, para administrar un proceso electoral como tal.